Oye, antes que salgas por esa puerta quiero contarte Que aunque ese tipo vista caro y elegante La buena vibra no se compra con diamantes Te pudo lo interesante Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si tú lloras, no vas a poderme enterar Y desde la playa dedicarte una posta al que digas Ya te lo avisé, o hasta quédate con ese cara dura Que estoy a una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Te da de todo pero te sientes vacía No sabe hacértelo como yo te lo hacía Aunque lo que pasa se te ve de ganar Cuando estabas conmigo te gustaba vacilar Cada sábado, que rico lo pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Cada sábado, que rico lo pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si tú lloras, lloras, no vas a poderme enterar Y desde la playa dedicarte una posta al que digas Ya te lo avisé, o hasta quédate con ese cara dura Que estoy una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Mira que yo te lo vi, mira que te lo grité Mira que tú no escuchabas con el ruido del cayente Lo dije por WhatsApp, en persona y por DM Que te secaría las lágrimas con billetes de flow Y ahora que bajes la limo yo te sueno en la radio Lo caro te salió caro, sé que extrañas el barrio Yo no soy viviente, pero es evidente que tú Ya me llamarás, ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si tú lloras, lloras, no vas a poder enterar Y desde la playa dedicarte una posta al que digas Ya te lo avisé, ojalá hasta quédate con ese cara dura Que estoy una piña colada de entender Que en verdad, en verdad sin ti me va de bien, me va de bien Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Mientras tú lloras, lloras, yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Cada sábado, ay que rico la pasamos los dos Y ahora un mateo, eh, oh, yeah Yo sigo de fiesta aquí en Borra Borra Hehehe